No me importa el que dirán, lo único que me importa es pasar en Porongo la noche de San Juan. ¡Bravo! ¡Qué cama de ellos! Como la costumbre es costumbre y las tradiciones son tradiciones, ¿quién es uno para no seguirlas? ¡Vamos, vamos! Así que esto que voy a hacer es por tu bien, es una cosa que todo el mundo quisiera también hacer. ¡Vamos, mi niño! Señoras y señores, ahí está. Agárrenlo bonito, por favor. Ya, quietín. Ahí está. A la una, a la dos y a la tres. ¡Todo sea porque es tu crecimiento! ¡Ay, el cargante! ¡Oye, estoy! ¡Sí, no era mí! ¡Esto! ¡Ay! ¡Mira, no, qué desgracias! ¡Oye, me lo ha deportillado mi mía!